Y mucha atención, los vendedores que fueron reubicados al Bicentenario Plaza se presentaron ante el Consejo Municipal de Tuluá para quejarse sobre las dificultades que han encontrado y las bajas ventas que según ellos no les permite sobrevivir. El Bicentenario Plaza inició como una estrategia que ayudará a mitigar la informalidad de los comerciantes en mejores instalaciones para brindar un mejor servicio a sus clientes. Sin embargo, su representante asegura que las ventas han disminuido. Fue o ha sido un gran centro comercial que la alcaldía, el Consejo Municipal de Tuluá creó esa gran obra, bella de arte para nosotros, una educación digna y excelente, pero en estos momentos estamos pasando por una situación económica muy difícil, muy difícil, muy precaria. Los vendedores piden soluciones que puedan ayudar a mejorar las ventas y eliminar el cobro del parqueadero que según ellos espanta a los clientes. Pedimos una reunión con el Consejo para que nos escucharan acá, para nosotros exponer nuestro tema de lo que está pasando allá, para que nos ayude en la cosa de la administración, porque nuestras ventas han desmejorado y han rebajado en un 80%, donde en Tuluá, que es la encargada de cobrarnos nuestras deudas que adquirimos con ellos, nos amenazan cada mes, que si no pagamos nos van a desalojar o nos van a dar un cobro jurídico. Mientras nosotros formalmente nos fuimos para allá creándole a ellos que nosotros éramos el problema de ellos en la calle. Nosotros les solucionamos el problema a ellos, pero ahora el problema lo tenemos nosotros allá en ese centro tan bonito Comercial Plaza, Bicentenario Comercial Plaza. El Consejo Municipal plantea posibles soluciones para los vendedores del Bicentenario Plaza que puedan mejorar su calidad de vida. Hay que buscar es como hacer llamativo para la gente de Tuluá ese sitio, allá los vendedores prácticamente están en una soledad enorme, no hay gente que llegue allá a comprar, nosotros somos una cultura bastante difícil en Tuluá, nosotros preferimos que nos partan incluso por estar mal parqueados a pagar un parqueadero, entonces es complejo, hay que buscar estrategias diferentes a las que hoy se han planteado, o sea la cuota de administración de 165 mil pesos para ellos es así, parezca algo bajo para muchas personas, es muy significativo para estas personas que el día que no venden pues no comen, entonces debemos pensar en estrategias diferentes, tratar de reestructurar esta deuda que traen ellos arrastrando, ya porque hay muchos que no han podido pagar ni siquiera la primer cuota de mensualidad, ya además tienen la deuda de pagar sus locales, es complejo, hay que buscar como sin cometer ninguna irregularidad, sin caer en actuaciones que nos van a perjudicar después a nosotros como concejales, a la administración, pero mucho menos a ellos como vendedores. Los vendedores y el Consejo Municipal unirán sus esfuerzos en lanzar una propuesta ante la administración municipal que pueda servir como solución a esta problemática. de la administración municipal que pueda servir como solución a esta problemática, la administración municipal que pueda servir como solución a esta problemática.